Hace tiempo que me vengo teniendo un paso, paso a paso, escalón por escalón, hace tiempo que me vengo teniendo un camino, un calleto de barranco y salón de un tronco, un muraje convirtiéndose en el suyo, un suyo que murió al sube suelo, una boca que se ha hecho en el suelo, una voz que me arrastra hacia donde, el último escalón, ya no crees que bajó, y viviéndote perdón, el azul no haya dado, el último arrebato de mi orgullo que he entregado, el último pedazo de mi honor, atrillado, fuerza de ofrecer con tu beso malvado. Tan sobra que no tienes mi triste pasado, yo tengo la sospecha que el sangre se me ha dado a quemarte, en que vi tu traición, por eso es que no sé ni quién morar, descendiendo a mi barranco, hasta el último morrido. El último escalón, ya no crees que bajó, pediéndote perdón, en absurdo de la cara, el último arrebato de mi orgullo que he entregado, el último pedazo de mi honor, atrillado, percurenza de ofrecer con tu beso malvado. Al sobra que no tienes mi triste pasado, al sobra que no tienes mi triste pasado, yo tengo la sospecha que mi sangre se me ha dado a quemarte, en que vi tu traición, por eso es que no tienes mi triste pasado, por eso es que no sé ni quién morar, descendiendo a mi barranco, hasta el último escalón. Por eso es que no sé ni quién morar, descendiendo a mi barranco, descendiendo a mi barranco, hasta el último escalón. ¡Gracias!